Ahí va un saludo para toda mi gente de Guatemala y puros dinos de la Sierra Paisa Cuando me muera no quiero que me tengan compasión Nacimos para morirnos, eso lo impuso mi Dios No quiero cohetes ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar Que se reunan las mujeres, que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verlos llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordará Que la entierren en mi guate, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver Y con amor para ti, los dinos de la Sierra Yo te doy amor, tú me das olvido Te hablo en baja voz, contestas a gritos Yo te doy calor, tú me das tu frío Me envías así, me envías al piso Pero se acabó, el tonto que he sido Porque te me largas, porque te me largas Muy lejos de mi nido Maldito amor, creo que sea mala, te dejo extrañar Aunque seas culpable, se puede amar Y aunque sea tarde, te voy a esperar Te va a doler, si me besó otra Te va a doler, y cuando estés triste vas a saber Como llora un hombre por una mujer Y no que no se podía con pacanches Y puros vinos de la sierra, oiga No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me habían borrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Quiero saber Si alguien puede ayudarme Si hay una mujer que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Aquí te esperaré No es novedad Me encontrarás No también Mi amargo Antes ya me inspire